rambiutita os señora es amiga os lo siguiente vamos a abrir los sobres del torneo de este torneo o acá estamos en el nivel 104 las tareas las vemos las semanalas tenemos las dos y de las de temporada tenemos dos de tres vale me gustó mucho la q9 ahora también la voy a mostrar después está volar a volar del camuflaje pero vamos armamento inventario vale yo siempre esto está la última confirmamos vale no vamos a abrir confirmar yo creo que es la k47 no bueno ahí la tenemos vale vamos con este abrimos la hb k 30 bueno bueno esta armita a recién la subimos a diamante lo que pasa que bueno no pudimos hacer el vídeo quedó algo raro vamos con esta que son el ritec vale o sea tenemos el sniper el ritec con este camuflaje bueno perfecto vamos con esta abrimos las 11 max abrir todo aquí pero boludo mira todo adquirido lo mismo pero me está jodiendo chabón qué divino madre de mi vida vale abrimos esta la ksp 45 tenemos otra más no sabía abrimos la hg 40 bueno bueno y mira abrimos la de temporada esto lo tenemos todo adquirido incluido a este personaje o sea que me estaría pelando la banana todo adquirido nada aceptamos y ya está eso fue todo a no 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 vamos a multijugador vamos a la qq 9 está buena me gustó el camuflaje este del torneo su fusil creo que era la qq 9 que es la qq 9 sobre el camuflaje este del anquilar este del torneo su fusil creo que es el que no me estoy no, la quería ver más grande pero no me deja está buena, me gustó me gustó esta ermita así que ahora sí ese fue todo el video nos vemos en la próxima el próximo fin de semana, obviamente